Andá buscando un carmante Pa' tus penas y tu dolor Y tú misma lo buscaste, que yo te regalé el perdón Y tú misma lo buscaste, que yo te regalé el perdón Y tú misma lo buscaste, que yo te regalé el perdón Y ese mal que tú me hiciste, se me convirtió en de buena Ahora vive sola y triste, y vive cargando tu pena Ahora vive sola y triste, y vive cargando tu pena Y tú misma lo buscaste, que yo te regalé el perdón A mí me han estado contando muchas de tus amiguitas A mí me han estado contando muchas de tus amiguitas Que te vives lamentando, pero yo ni siquiera Que te vives lamentando, pero yo ni siquiera Que te vives lamentando, pero yo te regalé el perdón Que te vives lamentando, pero yo no le toqué Que todo esto, que yo te regalé el perdón E que tú mismo te crees que yo mellah En la historia튼, que yo busco la forma Me parece que la muerte es la que te da el perdón Me parece que la muerte es la que te da el perdón Tú tienes tu mala suerte y la mía sigue mejor Tú tienes tu mala suerte y la mía sigue mejor Tú tienes tu mala suerte y la mía sigue mejor Ahí viene la perra Perra valiente Es una perra valiente Es una perra tan brava Es dueño dándole palo y la perra dándole dientes Ahí viene la perra Perra valiente Es una perra que te da el perdón Perra valiente Es una perra valiente Es un tigre encarazado Es una perra tan brava Cuando de animal pintado Ahí viene la perra Perra valiente Es una perra valiente Es una perra tan brava Que ella se unta manteca Pa' que no se roba lama Ahí viene la perra La que te da el perdón Perra valiente Es una perra valiente Es una perra valiente La que te da el perdón Es una perra valiente Es una perra valiente Es una perra valiente Gracias.